La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, considera que la operación de Aeromar está en riesgo, toda vez que la empresa Sinergi no ha concretado la inversión que tenía planeada en la aerolínea desde 2016. Durante la toma de protesta como nuevo secretario de ASPA, el capitán Martín Rafael Díaz Covarrubias, dijo que la inversión se ha retrasado debido a que Sinergi está evaluando la situación de la aerolínea. Es una empresa que está en condiciones económicas muy endebles. Estamos buscando cómo podemos ayudar a que estas fuentes de empleo permanezcan y estamos trabajando hombro con hombro con la administración de la empresa como sacamos adelante a la aerolínea, explicó. En noviembre de 2016, el conglomerado Sinergi, empresa que controla la aerolínea colombiana Avianca, anunció su interés por adquirir hasta 49% de las acciones de Aeromar mediante una inversión de 100 millones de dólares. La inversión se detuvo el año pasado porque Sinergi quería flexibilizar el contrato colectivo de los sobrecargos, quienes al final obtuvieron un incremento de 4% a su salario así como mejoras en sus cláusulas de previsión social, jornadas, recesos y descansos. En septiembre de 2017, el pasado 15 de junio, los pilotos de Aspa tomaron la decisión de prorrogar el emplazamiento a huelga para el primer minuto del 16 de octubre, luego de que venció el contrato colectivo de trabajo y aún no hay un acuerdo sobre el incremento salarial que demandan los pilotos. Aeromar argumenta una situación financiera y operativa complicada, por lo que asegura que no está en condiciones de responder al pliego petitorio de los pilotos en ninguno de sus puntos. Los pilotos demandan un incremento salarial acorde a la inflación, el ajuste de cláusulas relativas a las condiciones de trabajo necesarias para evitar situaciones de fatiga en detrimento de la seguridad de las operaciones aéreas y algunas adecuaciones a las prestaciones sociales. Aeromar cuenta con 131 pilotos con los que opera una flota de nueve aviones AT-62600, pero en total tiene alrededor de mil empleados. Consulta por nuevo aeropuerto a mediados de septiembre y a la toma de protesta de la nueva dirigencia sindical de Aspa asistió el ingeniero Javier Jiménez Espriu, propuesto como el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el cual informó que la consulta sobre el futuro de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, se realizará a mediados de septiembre, aunque no detalló que organismo se encargará de realizar la consulta, aseguró que será el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador el que se encargará de realizarla. También comentó que entre los planes del nuevo gobierno está hacer una reingeniería del sector aeronáutico, desde cómo está organizada la Dirección General de Aeronáutica Civil y retomar la creación de agencia investigadora de accidentes tras el accidente del avión Embraer 190 de Aeroméxico en Durango. Así como ayudar a los ex-trabajadores de Mexicana de Aviación para que resuelvan su situación. Más noticias en MSN Experto en Aviación explica el impacto de las corrientes de aire. Video de expansión haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado ahora tendrán que ser leídas, analizadas, y esa es una primera parte de la investigación del incidente, declaró al respecto Andrés Conesa, el director general de la línea AERA. Expansión al narco le pone preso la cabeza de sombra, la perra antidrogas de Colombia El éxito de la pastora alemana en el combate al narcotráfico le ha costado amenazas de los criminales, por lo que las autoridades han tenido que trasladarla a un lugar seguro. Expansión factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo Todos los ocupantes del avión de Aeroméxico que sufrió un percance en Durango salieron con vida. Lo que muchos consideran un milagro puede ser la conjunción de estas afortunadas circunstancias. Expansión un cancelar 00349 configuración desactivado HDHQS del experto en aviación explica El impacto de las corrientes de aire Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Expansión ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado Expansión 1 a 6 El narco le pone preso la cabeza de sombra, la perra antidrogas de Colombia Expansión 2-22 La administración Trump abre la puerta a la impresión de una pistola en 3 Expansión 1-20 Alfonso Durazo considera un fracaso la estrategia actual contra la inseguridad Expansión 1-28 La emisión de gases de efecto invernadero alcanza un nivel récord en 2017 Expansión 1-12 Así se mueve Soriana con Julio Regalado Expansión 2-13 Grupo Lala anunció a su nuevo director general Expansión 0-45 López Obrador quiere que una mujer dirija el SAT Expansión 7-42 Ladrones roban dos coronas reales suecas Expansión 0-43 Una pasajera captó el accidente que sufrió el avión de Aeroméxico en que viajaba Expansión 1-3 Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Expansión 3-49 Los aranceles de Trump afectarán a tus dispositivos favoritos Expansión 2-30 Él es Carlos Galván El piloto del avión de Aeroméxico caído en Durango Expansión 0-52 Expertos buscan en Veracruz restos de una veintena de navíos de Hernán Cortés Expansión 4-55 La profepa asegura un cachorro de león africano en Tamaulipas Expansión 0-43 Siguiente